Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Espíritu Santo, el agua y la sangre hacen referencia a los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. En el tiempo de los primeros cristianos, en que el bautismo era una opción hecha por los adultos, se recibían los dos sacramentos juntos. El agua bautismal y la sangre eucarística tienen también un sentido de unción, porque nos marcan con la gracia y nos hacen vivir en la fe. Iniciamos nuestra celebración cantando. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que lo han visto en las estrellas nacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor de bondad, te pedimos que ilumines a tus fieles y enciendas sus corazones con el esplendor de tu gloria, para que siempre reconozcan a su Salvador y lo amen de verdad. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este. Dios no dio la vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida, el que no lo está no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra. Su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista predicaba diciendo, En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él en forma de paloma. Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante aquí. Juan el Bautista que está predicando y que está anunciando detrás de mí, viene el que es mucho más poderoso que yo. Bueno, esta es la figura, como ya decíamos, de Juan el Bautista, siempre de encaminarnos hacia el Señor. Esta es una característica de todo cristiano, porque nosotros, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestras capillas, tenemos que ser gente que encaminan a los demás hacia Dios. Upeágole a Juan el Bautista, voy a poesina. Y él entiende, detrás de mí, es decir, yo lo único que estoy haciendo es de mediador. Le estoy ayudando, estoy procurando, cada uno de nosotros tiene que ser así, un gran mediador. Pero para qué, queridos hermanos, justamente para entender que yo ni siquiera, dice, soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo no soy, dice, no estoy, no estoy, absolutamente. Quiere decir que aquí la fuerza y la gracia de Dios, pero supera totalmente al aspecto simplemente humano, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por eso Juan el Bautista se da cuenta, a Evoicoico, ¿verdad? Si él es un personaje muy interesante, es un personaje muy espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí se humilla ante el verdadero Mesías, ante el Salvador. Yo no soy digno, no soy digno de bautizar con el espíritu que él les bautizará. Yo simplemente lo hago con agua. Y después viene la segunda partecita. Jesús que llega desde Nazaret de Galilea, que es bautizado en primer lugar en el río Jordán, y al salir del agua, dice, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él. Y esto es muy bueno, ¿verdad? Porque quiere decir que esta es la forma como Dios nos está diciendo y nos está mostrando y está colocando el seño. Este es mi hijo, el predilecto. Aquí está el centro de la historia que se comienza a gestar. Desde este pueblo elegido, desde este nuevo pueblo elegido. Aquí comienza entonces a actuar la gracia que nos trae Jesucristo. Al salir del agua entonces es que se abren, se dan cuenta, se abren los cielos. Es una forma de decir, se abre la relación entre Dios y el hombre, en la medida en que nosotros también nos abrimos a Dios y queremos el bien. Cuando nosotros somos egoístas, ese mismo cielo se cierra. Y por eso aquí nos dice de una manera espectacular, el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo que dice, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones al Señor. A cada intención respondemos, por María, escúchanos Señor. Por María, escúchanos Señor. Por nuestra iglesia, para que esté siempre atenta a la novedad del reino, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que reciban la bendición del Salvador, que viene al encuentro de todos, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por nuestros enfermos, para que vivan animados por la presencia del Mesías, y recuperen la fe y la alegría de vivir, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por las familias, para que fomenten la confraternidad y descubran el amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una estrella desde el cielo, nos dirige hacia el portal, donde dicen que en Belén, Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguemosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar, al Dios niño que está en el portal. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros, sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su majestad divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrando antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad, cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad, cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la, danos la, danos la paz Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento Dios mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Te amo al Niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor, Jesús nace en un portal, llene la tierra la paz del Señor, llene las almas la gracia de Dios, porque nació el Redentor, porque nació el Redentor, noche de paz, noche de amor. Oración final. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra de nuestros corazones su poderosa eficacia, para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, a la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó. Y fortaleció mi fe, a veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimientos me pongo a cantar. María de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. María de Nazaret, María me knowing mi fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.